El tiempo pasa de noche en día Y tu amor no desvanece Y tus lágrimas me recuerdan Este amor que yo siento por ti Y a tus caricias me hacen falta Que me hacen sentir Lo que tú sientes por mí Y tus recuerdos aparecen Y me es difícil olvidar Que yo te amo Y te amo El tiempo pasa de noche en día Y tu amor no desvanece Y tus lágrimas me recuerdan Este amor que yo siento por ti Y a tus caricias me hacen falta Y a tus caricias me hacen falta Y a tus caricias me recuerdan 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 Y a tus caricias me recuerdan